Tu sonrisa es mi consuelo Cuando estamos tan cerquita Late fuerte en mi corazón En tus brazos yo me encuentro Mis problemas desaparecen Nuestro amor es puro fuego Ardiendo sin parar Amor eterno Te vivo para hacer No hay nada más cierto Que tú El niño y mene Bajo la luna clara Bailamos sin brisa Entre tus brazos Me siento en el pa'íso La brisa susurra despacio Promesas de amor sincero En este instante mágico Nos hundimos como Amor eterno Tú y yo para siempre No hay nada más cierto Que tú En mí me enteré Amor eterno Tú y yo para siempre No hay nada más cierto Que tú En mi mente Bajo la luna clara Bailamos sin brisa Entre tus brazos Me siento en el paraíso La brisa susurra despacio Promesas de amor sincero En este instante mágico Nos hundimos como uno Amor eterno Amor eterno Tú y yo para siempre Tú y yo para siempre No hay nada más cierto No hay nada más cierto En mi mente No hay nada más cierto Que tú En mi mente No hay nada más cierto 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 Gracias.